Buen provecho, nos vemos. Estás en una situación difícil. Lo sé. ¿Cómo es posible que sea tan obstinada mi noera y tan persistente? Si Gumus se propone hacer algo, no la convencerás de lo contrario nunca. Ay, ella está sufriendo. Y te hace sufrir a ti también. No te preocupes, es temporal. Todo acabará muy pronto. Ya verás cómo todo mejora. Eso espero, hijo. Eso espero. Que te vaya bien. Gracias.